La Confederación Sindical de Trabajadores de Zonas Francas informó que la empresa Homtex de Capital Chino, que produce tela para jeans, iniciará operaciones en Nicaragua a mediados del próximo semestre, la cual invirtió más de 75 millones de dólares. Para los sindicalistas, esto coincide con el crecimiento del 20% que señaló el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha presentado la inversión en ese sector económico. Esta empresa textilera de China continental probablemente va a abastecer a toda Centroamérica en textil y América Latina y también a todo el mercado nacional. Esto lo dispone a nosotros en Nicaragua, como que esta empresa va a ser pionera en la producción de tela, tanto para pantalones como camisetas, y que ya está en su etapa de finalización y probablemente va a ser ya también inaugurada en los próximos meses. Dentro de los factores que están impulsando esta inversión, que se suma a otras tres compañías que recién iniciaron operaciones en el país, es que la actividad económica en Estados Unidos se está reactivando con números alentadores. Y Nicaragua se ha convertido en un punto estratégico para la exportación hacia ese destino. Pues es una tendencia positiva y también hay que hacer énfasis que la economía, la reactivación económica en Estados Unidos, eso alienta la inversión en nuestra región y en nuestro país. Creemos que como organizaciones de trabajadores sindicales, atraer inversión para generar empleo es fundamental para nuestra estabilidad, es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, verdad, de tal manera que nosotros estamos aplaudiendo este tipo de inversiones porque generan empleo. Según cifras del Banco Central en marzo de 2020, cuando Nicaragua comenzó a resentir la pandemia, se registraban a 189 zonas francas que contaban con 113.622 empleados. Actualmente esas cifras son superadas con 121.521 trabajadores, que podrían superar los 130.000 al finalizar el año, según estimaciones de los sindicalistas.